Hola, mi nombre es Irma Hernández y vamos a hablar de Feng Shui del mes de marzo, mes del conejo. Este mes va del 4 de marzo hasta el 3 de abril, lo que quiere decir que todo esto lo vas a dejar en estas coordenadas durante todas estas fechas. ¿Cuándo puedes hacer el Feng Shui? En el lapso de este tiempo. Si no lo hiciste el 4 de marzo, no importa, lo puedes hacer en cualquier momento. Siempre te digo que aproveches los días favorables que estás viendo ahorita en pantalla. Estos días favorables son excelentes para activar el Feng Shui del mes, activar el Feng Shui del año, hacer reuniones importantes, todas las diligencias que tú quieras hacer, llamadas, todo esto. Aprovecha estos días que la energía está en armonía y a favor de nosotros de manera muy productiva. El ritual perfecto durante todo el mes del conejo es brincar. Brinca, salta, celebra, mantente en movimiento para tú saber hacia dónde debes ir. La energía te va a apoyar. Entonces, dicho esto, vamos a activar el Feng Shui mensual. Y estos elementos que vamos a usar para el Feng Shui mensual, lo vas a estar moviendo por toda tu casa durante todo el año del dragón. Y es que así es que yo hago el Feng Shui de una manera práctica, combinando todos mis caminos espirituales y energéticos. Arrancamos por el centro y quiero recordarte o decirte que todos estos movimientos los vas a hacer en el orden de las coordenadas como te lo estoy dando. Siempre les recuerdo esto porque esto es algo ancestral, esto es un conocimiento maravilloso y así se mueve la energía poderosa vital de nosotros. Arrancamos por el centro donde vamos a colocar una vela roja y es que esta vela roja va a estar activando prosperidad, riqueza, dinero en el centro de tu casa o decoración en rojo. Yo sé que el centro es un lugar a veces muy difícil de nuestras casas, entonces tú vas a buscarlo más cercano al centro y ahí vas a colocar la vela. Si no puedes, una alfombrita roja, una decoración en rojo. Esta energía mensual trabaja a muy corto plazo, así que si nosotros nos ponemos manos a la obra, a trabajar con propósito, con entusiasmo, intención y disciplina, toda esta vibra nos va a estar apoyando. Del centro caminamos al noroeste donde vas a colocar una decoración redonda y dorado. Esto, decoración redonda y dorado, puede ser ya el elemento que estás viendo o bolas doradas, 5 o 6 bolas doradas que estén sonando como cascabeles. Puede ser una decoración que tú tengas un jarrón redondo. Si no lo tienes, pinta, lo busca, la manera de agregar algo redondo y dorado en el noroeste de tu casa. Si es en tu habitación, algo redondo en tu mesita de noche para que esta energía esté armonizada en el noroeste de tu casa. Si tú duermes y tu habitación está en el noroeste, es importante que durante este mes duermas con algo blanco como pijama. Entonces usa el blanco para dormir si está en el noroeste de tu cama. Del noroeste caminamos al oeste y aquí vamos a decorar con el color amarillo para activar liderazgo, conexión con gente de poder, esas reuniones con tu jefe, con el dueño de una compañía, un socio importante, el liderazgo. Que todo lo que salga de tu palabra sea amén, que todo lo que tú digas sea con certeza y que todo lo que ocurra en tu vida además sea con justicia. Vamos a colocar el amarillo en el oeste de tu templo hogar y esto te va a estar favoreciendo, créeme que sí. Todo esto en conjunto y haciéndolo como te lo estoy recomendando, te va a estar favoreciendo y generando esa armonía en tu templo hogar. Del oeste caminamos al noreste. Aquí vamos a colocar nuestro nazar u ojo turco. Si tú no tienes este nazar que estás viendo en pantalla, sencillamente hazlo, píntalo en una hoja, imprímelo. Como sea puedes arrancar, no necesitas tener un elemento tan elaborado. Poco a poco la energía va a estar abriendo caminos para que tú puedas adquirir todo lo que tú deseas. Pero mientras tanto resuelve y ponte creativa. Hazlo de terciopelo, hazlo de fieltro de papel, de lo que tú quieras. En el noreste de nuestras casas sencillamente vamos a estar armonizando discusiones, problemas verbales, esas discusiones donde por la lengua soltamos alguna energía muy negativa y esa energía es grave porque todo lo que decimos no lo podemos recoger. Entonces coloca eso ahí, ya sea para que nos armonice a nosotros o a alguna persona que pueda estar atacándonos verbalmente. De aquí caminamos al sur donde vamos a llevar nuestras seis monedas chinas. Atadas con una cinta roja de una manera divina van a estar ellas ahí. Trata de moverlas, pásale humito. Aquí vamos a estar activando riqueza, dinero, prosperidad, fertilidad en todo lo que tú hagas para generar dinero. Aquí es maravillosa esta energía de prosperidad y riqueza. Así que actívala porque te va a estar ayudando. Del sur vamos a caminar al norte y en el norte también vamos a colocar una vela roja durante todo el mes del conejo. Aquí vamos a hacer nuestro amaneces y agradeces, amaneces y agradeces, amaneces y agradeces desde la fuerza de tu corazón y ese fuego que se enciende cada mañana en el momento que sale el sol. Y es que en esta vela vamos a estar activando, señores, dinero también. Estos dos lugares, el centro de tu casa y el norte de tu templo hogar, va a estar activando dinero, riqueza, prosperidad. Toda esa relación constante con el dinero que te pueda estar entrando. Coloca una vela roja en el norte de tu casa. Le vas a poner intención siempre que enciendan una vela. Por favor, pongan la intención, hagan una meditación, aunque sea la gratitud, esa es la mejor intención que nosotros podemos tener. Ahora nos vamos al suroeste, donde vamos a colocar nuestra planta pilea en una maceta roja. Si tú no tienes la pilea todavía, así como la estás viendo en esta campana, así como la estás viendo en el video, sencillamente búscate una planta de hojas redondas, que tú la veas y parezcan monedas. Y la vas a poner en una maceta roja, así muchas hojitas redondas y abundantes. Y habla con esta planta, háblale de tu riqueza, de tu dinero, agradecele su belleza y que así como ella es bella y abundante y redondita, que así se manifieste el flujo de dinero a tu vida, que por tu vida pasen grandes cantidades de dinero que tú te vas a encargar de administrar y hacer que eso sea más productivo. Este año, por el Feng Shui del año, nosotros deberíamos tener en el sur o oeste una vela roja, pero este mes no la vas a colocarte. Esto es una excepción durante todo este mes y yo les he dicho que es importante estar pendiente de estos videos de Feng Shui mensual, porque a veces necesitamos hacer estratégicamente estos movimientos energéticos dentro de nuestro templo hogar. Y de aquí nos vamos al este. En el este necesitamos decoración en blanco y si tú tienes tu cama en el este de tu casa, un familiar, un hijo o alguien en tu casa duerme en el este, también es importante que durante todo este mes duerman con algo blanco, una franelita blanca, algo blanco puesto, ¿ok? Puesto, como una pijamita, una franelita, un chorcito, algo blanco que lleven para dormir. Del este terminamos en el sur oeste, donde vamos a llevar nuestro corazón rojo, que esté bien rojo, rojo teatro, rojo dramático, rojo Feng Shui, como me gusta decirle. Y este corazón igual, si tú no lo tienes, píntalo, imprímelo, busca una hoja roja, aunque sea dibújalo, colócalo ahí de manera muy sutil. Ese corazón en simbología y en color va a estar haciendo un gran trabajo. Ok, entonces, todos estos elementos, todos estos elementos son muy sutiles, pero van a estar trabajando con la energía del mes. El Feng Shui del año debe estar bien hecho, bien establecido. En este canal también tienes ese video, en mi cuenta de Instagram tienes un en vivo. Siempre voy a estar en mis historias compartiéndole cómo lo hago yo en mi estilo de vida y en mi templo hogar, para que ustedes tengan la idea de que lo están haciendo bien. Esto es una práctica, esto es experiencial. Los invito a armonizar su templo hogar, porque la armonía y la prosperidad nace aquí, en nuestro templo hogar, para que nosotros podamos salir y vibrar así y poder atraer, ver las nuevas oportunidades, conectar con las personas que vibren con esa frecuencia alta que nosotros construimos aquí, en nuestro templo hogar. Aprovecha tu templo como esa incubadora de prosperidad que, por gracia divina, te corresponde. ¡Manos a la obra!